Hola que tal yo soy Annie, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde veremos cómo rescatar la información que hayamos eliminado por error de nuestra papelera de reciclaje. Vean, en este caso tengo esta información en el escritorio, los cuales eliminaré, que son estas 6 imágenes y este vídeo. Anteriormente había eliminado estas dos imágenes que ya se encontraban en la papelera y habían sido eliminadas desde la carpeta de imágenes, pero en este caso nos enfocaremos en las antes mencionadas. Ok, lo que tenemos que hacer es acudir al enlace que les dejaré en la descripción de este vídeo. Para descargar el siguiente programa le vamos a dar aquí en probar gratis. Este programa nos ayuda a rescatar fotos, vídeos, música, correos, documentos y archivos compresos. Según indica la página lo puede recuperar tanto en un disco, una partición, un disco externo, USB, formateados. Una vez que hayamos instalado el programa se abrirá y ya tendremos aquí esta interfaz en donde nos muestra las diferentes unidades que está detectando. En el lateral izquierdo encontraremos estas opciones avanzadas que según nos indica funciona para recuperar datos de una computadora con fallos y estas dos opciones más para reparar fotos y vídeos. Ya en la parte central buscaremos en donde se haya eliminado la información, ya sea en el disco local C, D, alguna partición. Tenemos también esta otra sección que nos muestra las unidades externas y por último la ubicación común, que en este caso como vieron al principio del vídeo la información estaba en el escritorio. Le vamos a dar doble clic. Al hacer esto comenzará a escanear en busca de todo lo que haya estado ahí previamente. Podemos desplazarnos desde la opción de vista de árbol que está en esta parte izquierda o también por tipo de archivo. Podemos igual activar filtrar para buscar la información por fecha, tamaño, tipo de archivo y estado. Vean que en la parte lateral derecha nos da una imagen previa el cual también nos muestra abajito la información del archivo que está seleccionado, como es la ubicación, el tipo de archivo y la fecha de modificación. Podemos rescatar la información incluso antes de que termine el escaneo, le podemos dar en recuperar. Como ven el escaneo que hace es gratis, pero para rescatar la información sí necesitas comprarlo. Actualmente como nos indica aquí en su página oficial está este código de 30% de descuento. Puedes comprar ya sea una licencia de un mes, un año o de por vida. Ya llegará a tu correo la información. Como ven les estoy mostrando dos escenarios. Uno es de Windows 10 y el otro en Windows 11. Entonces una vez que hayamos encontrado la información, marcamos las casillas y le damos en recuperar. Se abrirá esta ventana en donde debemos elegir en donde deseamos recuperar la información. Les recomiendo que no sea en el mismo lugar en donde se perdió. Así que bueno, dicho esto, vamos a crear una carpeta. Le damos aquí en nueva carpeta. Le ponen el nombre que quieran y luego le damos al botón de recuperar. El tiempo que se llevará será de acuerdo a la cantidad de información que esté recuperando. Y bueno amigos, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Muchas gracias por ver y escucharme. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.